En este tema de las chuzadas del DAS, es importante que tengamos en cuenta estos 12 puntos como forma de entender el fenómeno histórico. El primero, que Julián Martínez, el periodista que hizo el libro sobre este escándalo, dice que él solamente usó un 1% de lo que se podría utilizar de ese escándalo en ese libro. Y es un libro grande. Entonces, ¿qué pasa con el otro 99%? Ahí llega la policía a capturarnos por terrorismo educativo. No, mentiras. Entonces, volviendo al tema del libro de las chuzadas, hay una información que apenas se está organizando, que apenas se está procesando, que la tenía el Archivo General de la Nación. Una información de las chuzadas del DAS, de los archivos del extinto DAS, porque es que ahí no solamente está el tema del gobierno de Uribe, sino que está todo el escándalo del DAS en varios gobiernos. Es decir, en la época que estaba Maza Márquez, por ejemplo, cuando asesinan a Luis Carlos Galán, a Bernardo Jaramillosa, a Carlos Pizarro León Gómez, antes cuando habían asesinado a Jaime Pardo Leal. Entonces, son miles y miles de archivos. Mire, a Julián Martínez le dieron 51 mil archivos para hacer un libro, pero faltan todos los archivos que apenas se están desclasificando y todo eso lo tiene la JEP. Y es tan complejo ese tema que ya va para un año, que la JEP tiene esos archivos y todavía no han divulgado la investigación y la organización de esos archivos. O sea que ese tema de las chuzadas del DAS apenas se está empezando. ¿Qué dice Carlos? Ya que usted menciona la época más o menos de que la que Pablo Escobar actuó, imagino el poco de pruebas que tendrían en guarda de cuántos políticos se podrían estar involucrados en esos archivos. También en los atentados a, por ejemplo, a Galán, a Pizarro, gente involucrada directamente con el paradigitalismo. Entonces, eso es un material. Hasta gente que está muerta, se va a revolcar en la tumba, como gente que ayudó a matar Horacio Serpa, por ejemplo, que ya murió, se revolcará en la tumba y el zombie de Serpa llegará a jalar las patas en la JEP. No me den un 100, yo ya estoy muerto. Más de un muerto va a resultar condenado acá. Así como en Colombia los muertos votan. Entonces, es interesante. Tienen testigos que ya, es que no, es que en el juicio de Uribe van a haber testigos que ya están muertos. Van a resucitar a Villalba, a Reiza, a Pedro Juan Moreno, a Nancy Estera, a Diana, a Jesús María Vallejarame, seguramente van a hallar hasta zombies. No, es que aquí tenemos un exorcista que va a hacerse el testimonio de este muerto. Seguramente van a buscar todos los mecanismos. Pero, más allá de que hay más de 51 mil archivos en esto que dijo Julián Martínez, también hay un tercer punto que ya lo habíamos hablado desde la denuncia de Hacker Fiscalía y la denuncia de Juan Gosaín, que también aquí Julián Martínez lo corrobora. O sea, el tema aquí no es tanto la chuzada, porque una chuzada puede llegar a ser legal si es con orden judicial. Y de cierta manera la policía también puede hacer chuzadas y buscar la forma de legalizarlas. Es decir, no, es que nos dijeron que este era un guerrillero o que este era un paramilitar. Entonces, por eso lo chuzamos, pero luego nos dimos cuenta que era inocente. Pero ya los chuzaron, entonces ya con eso justifican la chuzada. Pero acá el problema, que también lo recalca Hacker Fiscalía, Juan Gosaín, así como lo recalca Julián Martínez, es el objetivo maquiavélico de la chuzada, que era un espionaje sistemático a opositores para desacreditarlos, para difamarlos, para perfilarlos, para perseguirlos, para amenazarlos. Y si se da la oportunidad para matarlos. Ese es el problema grave de este escándalo, que entre otras cosas se destapó el 25 de octubre de 2005, pero solamente se empezó a tomar en serio ya en el 2008-2009, como pasó con el tema de los falsos positivos. Pero aquí está el punto más delicado, que yo nos llamaría la tesis número 4 de lo que dice Julián Martínez en su libro. Que realmente el jefe del DAS no era ni siquiera Álvaro Uribe Vélez, que era el presidente. El jefe del DAS era Jorge Cuarenta, el paramilitar. O sea, Jorge Cuarenta le daba órdenes a Jorge Noguera. Entonces uno no sabía por qué fue que mataron al profesor Correa en Barranquilla. Si lo mataron por orden de Jorge Cuarenta o por orden de Álvaro Uribe, o fue que a Noguera le dio la gana de matarlo. Entonces son muchas cosas que hay que investigar. Otro punto muy importante, que tiene que ver con el tema del cuarto poder, el tema mediático. La opinión pública satanizó a esta señora que se trató de fugar en Panamá, la deportaron, que fue la que estaba en el cargo en el momento que se destapó el escándalo mediáticamente. La señora María del Pilar Hurtado. Pero, como muy bien lo recuerda Julián Martínez, hubo cuatro directores del DAS que también estuvieron involucrados en este escándalo. Y solamente había dos condenados, que son Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado. Pero hubo otros tres, que son el señor Muñoz Gómez, Peñate y Polo. Y no es Miguel Polo Polo, es otro Polo. Otro Polo de los ciudadanos de bien. O sea, cinco directores del DAS investigados, dos condenados. Y la pregunta es, ¿qué pasa con esos otros tres? ¿Por qué solamente se hicieron mediáticos estos dos? Falta de memoria histórica. Otro tema muy grave. Que la parapolítica y el narcotráfico también fueron elementos utilizados para favorecerlos desde estas chuzadas. La parapolítica, que fue un delito bastante famoso por esta época. Un congreso lleno de parapolíticos condenados. Y a propósito de eso, para la época del gobierno de Santos, se decía que Luis Alfredo Ramos era inocente, que era un montaje contra él. Dicho por esos periodistas de Nos Cogió la Noche. Pero ese señor sale condenado. Pero luego, en la fiscalía de Barbosa, tratan de limpiarlo. Cuando ya el señor está condenado con pruebas. Otros casos bien interesantes para analizar. César Velásquez y el Mundo del Castillo. Que para esa época el gobierno de Santos tampoco habían sido condenados. Apenas fueron condenados. Otro que fue condenado hace poco. Bernardo Moreno. Que también tuvo que ver con el escándalo de la yigis política. Que fue sobornar a dos parlamentarios como Yigis Medina. Y como Teodolino Vendaño. Para votar a favor de un acto legislativo. Que permitió la reelección de Álvaro Uribe en el año 2006. Aquí está también el tema de que, a pesar de que esa señora. Ya estaba condenada. Y que fue la sobornada, no la sobornadora. Al escándalo le ponen yigis política. En vez de ponerle el escándalo. Sabas política por Sabas Petel de la Vega. O Diego política por el señor. Diego Palacio, ministro de salud y protección social. O por qué no ponerlo. Moreno política. Porque ese señor también estuvo involucrado. No solamente en la chuzadas. Sino en la yigis política. Pero a esta señora le hacen un montaje. Como el que le están haciendo. En este momento. A la doctora Deyanira Gómez Sarmiento. Que también la tratan de vincular con las FARC. A esa señora. Ya no contentos con. Tildar el escándalo. Solamente con el nombre de ella. Marcándole negativamente su nombre. Le hacen un montaje. Muy parecido a otros que han hecho con el DAS. Y al que le están haciendo a Deyanira Gómez Sarmiento. Esto es muy importante. El montaje contra el magistrado Iván Velásquez. Que Petro lo puso ministro de defensa. Entonces miren. Los nombramientos de Petro. A veces tan estratégicos. O sea. Poner como ministro de defensa. Como jefe de los militares y de la policía. A uno de los mayores perjudicados. A una de las mayores víctimas de este escándalo. A las chuzadas del DAS. El magistrado para ese momento. Iván Velásquez. Algo muy importante. Y entre otras cosas. La nueva fiscal. La señora Luz Adriano Camargo Garzón. Trabajó con Iván Velásquez. En otro país centroamericano. Fue en Guatemala. En donde meten a la cárcel a un presidente. Entonces. Esta señora Luz Adriana. Se vuelve una ficha importante. Y por eso tratan de meterte por ese lado. Que es que. Es que porque Iván Velásquez se quiere vengar. Pero porque Iván Velásquez se va a vengar. Si él fue la víctima. O sea. Y si. Realmente. Él se quisiera vengar. Él hubiese hecho. Más cosas como ministro de defensa. Para vengarse. No necesariamente recomendar a una fiscal. Una fiscal. Que está haciendo lo correcto. Respetar el juicio. Contra Nicolás Petro. Y también respetar. El llamado a juicio. Del fiscal Gilberto Villarreal. A Uribe Vélez. Y por último. Que a Jaime Garzón. También le hicieron un montaje. Para tratar de vincularlo. Con la guerrilla del ELN. Se inventaron el alias Heidi. Un periodista que trabajó con Uribe. Y con Duque. Fue el que creó este montaje. Contra Garzón. Un periodista. De apellido García. Fue el que inventó que Garzón. Hizo parte. De la guerrilla del ELN. Cuando. Nunca hubo. La más mínima prueba. Pero. Algunos justifican el magnicidio. Contra este periodista y humorista. Diciendo. No es que era un guerrillero del ELN. Y fue un buen muerto. Así pasó con Lucas Villa. También tratando de decir que era un guerrillero. Pasó con el señor. Dilan Cruz. Que era un muchacho. En el menos un señor. Era un muchacho de 18 años. Wilmer. Sí. La expresión de buen muerto. Se le ha escuchado. Y está soportada con pruebas. En medios de comunicación. El señor Álvaro Uribe. Exactamente. Cuando asesinaron a un testigo. En su contra. Y sale a manifestar en medios de comunicación. Que era un buen muerto. Y llevan 15 buenos muertos. Porque llevan 15 testigos asesinados. Pero no ha vuelto a matar. Si usted se quiere suicidar. En Colombia lo suicidan gratis. Diga que es que este contra Uribe. Lo suicidan gratis. Es una forma buena de matarse. Que otro haga el trabajo. Wilmer. Dentro de ese proceso que siguieron en contra de Jorge Noguera. Jorge Noguera Cotes. Era una pieza de Jorge 40. El director de inteligencia del DAS. El señor García. Era el testigo. Estrella. Y gracias a las declaraciones de este señor. Y las cosas que presentó. Que lograron condenar a Jorge Noguera. El rompió la humerta. Sí. A los pocos que ha hecho como eso. No, y durante mucho tiempo Uribe lo defendió. Dijo que no, que era un buen muchacho. O sea, no era un buen muerto. Sino que era un hombre de bien. Buen hijito. Sí, siempre que él dice que alguien es un buen muchacho. O un hombre de bien. Termina condenado. O prófugo de la justicia. Como el doctor Terno era Luis Carlos Restrepo. Terminado. Ya no lo habrán estimado. Ah, esa es otra hipótesis. De pronto lo silenciaron. De pronto lo silenciaron. Porque como él está involucrado en el posible asesinato a los hermanos Castaño. Pues sobre todo a Vicente. Porque la teoría oficial dice que a Carlos lo mató Vicente. Y que a Vicente lo desaparecieron. No está desaparecido. Pero muy raro que el cuerpo de Vicente nunca apareció. Y el de Carlos apareció dos años después en un departamento diferente donde lo mataron. Lo mataron aquí en Antioquia, en Urabá y resultó por allá en Córdoba. Yo no entiendo por qué eso pasa en Colombia. Y la fiscalía que era para política tampoco era confiable. Entonces yo quiero que saquemos un par de conclusiones. La primera, que con las investigaciones de Hacker Fiscalía, el reporte de Juan Gosaín a partir de los documentos que tenía Caballero. Pero este libro investigativo de Julián Martínez, podemos decir que las chuzadas del DAS al lado de los falsos positivos son los peores escándalos de ese gobierno. Porque están vinculados con la parte más oscura de la parapolítica, del narcotráfico, del terrorismo de Estado, del espionaje, de la violación de los derechos humanos, del perfilamiento, de las amenazas, de la desaparición forzada, del exilio y muchas cosas más. Y la última conclusión, en Colombia hace falta más memoria histórica y menos memoria histérica. Porque uno ve que en las marchas la gente sale a insultar. Y está bien que insulten, pero están insultando sin argumentos, sin bases, con odio. Y ese tema lo vamos a trabajar seguramente en la próxima clase. Y lo importante de conocer la historia es tener la autonomía para construir la dignidad y para construir una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental.